Toma asiento, Luciano. Gracias. Bueno, vos dirás. Bien. Vengo a poner las cartas sobre la mesa. ¿A qué querés jugar? No, no. Vengo a pactar. ¿A pactar? Ah, bueno. ¿Te manda Alberto por algo de nuestros negocios o algo así? No, no, no. Esto es algo personal. Este... A mí últimamente me están pasando ciertas cosas que están relacionadas con otra etapa de mi vida. Y evidentemente despiertan cierta curiosidad en algunas personas. Por eso me organizaron una serie de eventos desagradables. No alcanzo a comprender qué es lo que me querés decir, Luciano. Sinceramente. Que si yo supiera qué es lo que quieren. Seguramente podríamos ayudarnos mutuamente. Naturalmente todo esto tiene un precio. La verdad es que sigo sin comprender. Yo... A lo largo de mi vida he tratado de ir sembrando certezas. No comprendo tu proceder. Vos sos la mano derecha de Alberto, a quien tengo en gran estima, pero... Sinceramente no creo que vos y yo tengamos nada que aclarar. Nada. A vos te estarán pasando cosas extrañas en tu vida que yo no conozco. No sé. Yo a vos te tengo... Como un abogado joven, pujante, prestigioso. Por eso mismo te respeto. Y te voy a dar un consejo. Tómalo como si viniera de un hermano mayor. Cuando los arrebatos se apoderan de las voluntades de las personas... Somos capaces de hacer y decir cosas inimaginables. Como esto que me acabas de decir vos. Yo no acepto coimas. Luciano. Hacé de cuenta que no vine entonces. Perfecto. Te acompaño. Hasta pronto. Cayó el hijo de puta. Bueno, Rocky lo convenciste de que te venía a coimear. Muy bien, te felicito. Sí, pero lo que yo me pregunto es... Si habrá venido solo de su cosecha... O si lo mandará el otro sátrapa. No. 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 No.